Nuevamente en video de cámara de seguridad quedó registrado un hecho de inseguridad en el distrito de Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron en el barrio Alcázar por la carrera 37 cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta y amenazaron con arma de fuego a dos personas que se encontraban frente a una vivienda del sector. En el video se observa cómo el sujeto que iba como parrillero se baja e intimida con el arma de fuego apuntando, llevándose el celular de una mujer y las pertenencias de un hombre que intentó huirgar en vano. Mientras tanto la otra persona lo espera más adelante en la motocicleta. Posterior al delito el sujeto vuelve a donde su compañero y huyen del lugar. La persona que realiza la denuncia manifiesta que Barranca Bermeja está invivible debido a la inseguridad que se ha venido presentando en todo el distrito y cada día se observa cómo va en aumento.